Si usted o sus hijos están en riesgo de violencia doméstica, es fundamental que obtenga protección que le brinda la ley. Mi nombre es Priscila, soy paralegal en Domet Freighton en Greensboro, Carolina del Norte. La violencia doméstica lo puede dejar paralizado sin saber en qué dirección girar. Afortunadamente, hay un proceso simplificado que le brindará la protección que necesita. Las órdenes de protección contra la violencia doméstica también se conocen como una 50B o una DVPO. Puedes obtener una 50B, esté a su nombre o al nombre bajo el niño de su custodia. Para obtener una DVPO, debe de alegar y comprobar que realmente el acusado hizo un acto de violencia en contra suya o contra un niño bajo su custodia. La violencia doméstica cubre una gama de abusos, incluidos abuso físico, sexual, emocional, el acoso continuo y las amenazas. También el temor inminente de sufrir daños físicos es abuso. No puede obtener una DVPO contra un extraño al azar en la calle. Debe estar en una relación calificada con el acusado para poder sacar una orden de protección de violencia doméstica. Las relaciones que califican son miembros de la familia, puede ser su esposo, exesposos, pareja romántica o incluso alguien con quien comparte un hijo. Es ilegal violar una orden de protección contra la violencia doméstica como una orden judicial y si la persona llegara a violarla, puede ser arrestada. Si alguien viola la orden de protección contra violencia doméstica, puede llamar a la policía y serán arrestados. También puede ir a la oficina de su magistrado local y pedirles que emitan una orden de arresto contra esa persona. Si necesita una orden de protección contra la violencia doméstica, no espere más, llámenos hoy a Dummy Freighton para conseguir la ayuda que necesita.